y el reto, digamos, del diálogo interterritorial. Mi sensación es que difícilmente, el hecho de que haya, a día de hoy, tres fuerzas políticas que configuran un bloque que ha adquirido tinte reaccionarios, el bloque PP, Ciudadanos y Vox, y digamos que los tintes reaccionarios se aprecian a la vista de las noticias de las últimas horas. Digamos que en una manifestación como la del orgullo gay se haya abucheado a Ciudadanos, eso implica que hay, por parte de un colectivo que siempre se ha abierto a todos los sectores políticos, un juicio, digamos, sin precedentes de lo que significa una alianza con la extrema derecha homófoba. Es decir, en este país, el movimiento LGTBI está diciendo aquí hay un movimiento reaccionario, aquí hay alguien que nos quiere devolver al pasado, alguien que le parece mal que nos podamos casar, que podamos tener hijos, o que podamos tener relaciones, las relaciones sexuales que nos apetezcan. Y al mismo tiempo, para ese bloque reaccionario... reaccionario... reaccionario...